¡Hola! Bienvenidas una vez más a mi canal. Les mando un beso a todas mis chicas de YouTube. También les mando un beso a mis chicas de Facebook, de Instagram. Yo estoy súper contenta, muy feliz aquí en la espera. Les cuento que tengo casi, o sea, estoy a punto de cumplir las 40 semanas, chicas. Y aquí seguimos, seguimos esperando, seguimos que se... pues sí, esperando que se llegue el día, chicas. Yo sé que están súper contentas, yo sé que están muy desesperadas, igual que yo, ¿será? Porque yo sí estoy desesperada, chicas. Mucho me habían dicho, los últimos días son los días más eternos y yo no lo creía hasta que ya estoy en este punto y digo, sí es cierto, son los días más eternos en los que dices tú, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo se va a dar? ¿Será que me voy a dormir y me va a despertar en la madrugada los dolores? ¿O será que en la mañana cuando me despierte me vengan los dolores no se sabe nada? ¡Ay no, chicas! De verdad que esto ha sido todo una experiencia. El día de hoy, les quiero... porque yo sé que a ustedes les encanta el chisme, les encanta el mitote y no es nada más eso, sino que yo también les quiero compartir los momentos felices, los momentos lindos que hemos vivido durante toda esta... pues durante toda esta travesía del embarazo, ¿no? Y uno de ellos fue un baby shower sorpresa que me hizo la familia de mi esposo que, ¡ay, chicas! De verdad que... ¡ay! Se sintió bien bonito. Déjenme decirles, se sintió bien, bien bonito. Por eso se los quiero contar, porque durante este tiempo de pandemia, pues este tipo de reuniones, obviamente no se dan. Muchos me habían preguntado, Yoshi, ¿vas a tener un baby shower? Yoshi, ¿lo vas a hacer? Yoshi, esto, Yoshi, lo otro. Y la verdad es que no. Yo no lo tenía contemplado, porque pues, ¿cómo? Número uno, no conocemos mucha gente. La familia es chiquita, no puede venir la familia de otros lugares, no nos podemos juntar, tenemos que cuidarnos. O sea, había tantas cosas que yo dije, no, ahorita en ese momento, hacer un baby shower, hacer una reunión, no es lo más viable. Para las personas que miraron mi revelación de sexo, cuando supimos si iba a ser niña, niño o niña, en esa ocasión nos juntamos los que somos, los que estamos aquí siempre, que son mis cuñadas, mi esposo, mi cuñado, mis sobrinas, y párenle de contar. Fuimos, yo creo que menos de 10 personas, si acaso, y siempre, o sea, éramos los mismos. Entonces yo estaba pensando, dije, bueno, si hago alguna reunión, algo así como un baby shower, vamos a hacer exactamente los mismos. Pero ustedes me han visto, chicas, que el mes pasado, que era cuando yo más o menos decía, a lo mejor y si hago algo, a lo mejor si hacemos una reunioncita nada más entre nosotros. El mes pasado a mí me agarró un cansancio que no les quiero explicar. O sea, ese cansancio del primer trimestre me volvió ahora, pero yo creo que más. Ya la panza estaba más grande, ya caminar se me dificultó un poquito. Bueno, de repente, porque hay veces que amanezco con toda la energía como el día de hoy, que ni parece que estoy embarazada. Así se las pongo. Entonces yo decía, bueno, ese pudiera ser, pudiera ser que hagamos algo, pero el mes pasado, les digo, me sentía tan fatal. Me volvieron las náuseas que yo dije, no, o sea, no, mejor no. Y luego me puse tan sentimental, chicas, tan, 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 como la campana. Me puse tan sentimental recordando a mi familia y sabiendo que no iban a poder estar conmigo. Y yo dije, no, creo que aunque yo hubiera querido hacer de ese día un día muy, muy, muy bonito, me iba a sentir triste porque, pues, yo quería tener a mis papás, yo quería tener a mis hermanas, a la niña. Y no, dije, no vamos a hacer nada, no pasa nada, este, ya vendrán, no sé si otros hijos o ya vendrá la fiesta de mi niña, ya vendrá otra ocasión que podamos hacer algo así, ¿no? Y además a esto, añádanle que no sabíamos si mi suegra iba a poder venir. Muchas me preguntaban, Yoshi, ¿quién va a estar contigo? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a acompañar? Y todo eso. Gracias a Dios, este, mi suegra ya está aquí, ya está aquí con nosotros. Pero en ese entonces no sabíamos, o sea, era, no sabíamos si iba a poder o no iba a poder. Entonces estábamos como a la expectativa, ¿no? Se hicieron planes y todo esto, bla, bla, bla. Bendito Dios, mi suegra, les digo, ya está aquí, mi cuñada ya está aquí. Y pues muy, muy contentas misielas de que, de que ya hayan llegado. Pues resulta que tuvimos una cita, eso fue un viernes. Entonces tuvimos cita para el chequeo de la niña, porque ya no recuerdo cuántas semanas ya tenía, pero de eso les estoy hablando de hace como tres semanas, ¿eh? No crean que hace mucho. Y fuimos, pues mis citas son muy, muy, muy temprano. Nos levantamos, creo que esa cita era entre las 8.40 o las 9 de la mañana. Entonces nos levantamos. Y generalmente cuando tenemos ese tipo de salidas, porque pues no salimos así nada más porque sí. Cuando tenemos ese tipo de salidas, hacemos lo demás que nos haga falta, como si necesitamos comprar algo de comida, como si se necesite ir a otra tienda a comprar algo que nos falte para nosotros. Entonces ahí es donde aprovechamos, ¿no? Salimos, fuimos a la cita y todo. Para esto yo me estaba comunicando con mi cuñada para ver cómo iba todo, si ya estaban por llegar, cómo se la estaban pasando y todo eso, ¿no? Les digo, mi suegra y mi cuñada se suponía que llegaban el día lunes. Yo les estoy hablando del día viernes. Yo, mi suegra y mi cuñada estaban allá, en otro lugar. Entonces pues ya salimos, hicimos nuestras cosas y todo. Salimos de la clínica, todo bien, bendito Dios. Y estábamos desayunando cuando una de mis sobrinas me mandó un mensaje y me dice, oye, mi mamá, mi mamá va a hacer pozole, no sé qué, para que vengas a desayunar. Lo cual a mí se me hizo bien raro, ¿no? Se me hizo bien extraño. No, no desayunar, sino para que vengan a comer como eso de la una del mediodía. A mí se me hizo bien raro y hasta carrilla le eché. Y le dije, bueno, está bien, aquí andamos cerca de tu casa. Nosotros de todas maneras ya íbamos a ir a la casa de mi cuñada porque tenía que hacer algunos mandados ahí con ella. Y pues ya estábamos ahí cerca. Y le digo, ah, está bien, aquí andamos cerca, ahorita llegamos. Y ya, así quedó, así, así resultó. Terminamos de desayunar, luego fuimos a comprar unas cosas y de ahí nos fuimos a la casa de mi cuñada. Obviamente, como buena mexicana, yo no llegué a la una como me dijeron, yo llegué mucho antes. Para esto llegamos y cuando llegamos a la casa de mi cuñada, yo la miro que ella sale. Ella sale hacia donde está su cochera, su garage. Y, pues no sé, me hizo extraño, ¿no? Nos bajamos como toda la vida. Y en eso, cuando yo me bajo, yo miro que ella, este, no, creo que todavía no me bajaba. Miro que ella regresa y cierra la puerta. Y ya nos bajamos, Óscar y yo, y vamos. Y todo está cerrado, please. Todo está escueto. Así como si no hubiera nadie, no había señales de vida adentro de la casa. Estaba todo silencio. Y yo dije, ay, qué raro. Y siempre la puerta, aunque esté cerrada, siempre está abierta. Y nosotros, como Juan, por tu casa, siempre llegamos y abrimos y nos metemos. Y, este, en esta ocasión, la puerta estaba cerrada con llave, con candado. Y volteamos a ver y estaban los carros. Entonces decíamos a otro, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo, my friend? Y le decía yo, Óscar, pues, es que tu hermana sí salió. O sea, ella sí salió de tu casa. Entró y salió. Yo la miré. Iba y yo le di santo y seña. Yo no lo soñé. Llegó un punto, please, que estábamos tocando la puerta. Mi marido fue y se asoma por la ventana y todo eso. Y, pues, no había nadie, todo silencio. Y le tocábamos y le tocábamos y le marcábamos y nada. O sea, nos hizo tan extraño que ya al final ya nos estábamos preocupando. O sea, ya era una preocupación porque decíamos... Incluso Óscar me dijo, se me hace que no era la que tú miraste. Y le dije, ¿cómo no va a ser? O sea, ¿cómo no? Yo sé que ella entró y salió. Me dice, yo creo que no se te figuró. Y le dije, a mí no se me figuró nada. Yo miré cuándo salió. Yo miré cuándo entró. Y iba hasta con una vasija en la mano. Sí está aquí. Pero se nos hacía súper raro que no contestaba, que no abría puerta, que no se escuchaba nada de ruido en la casa. Y para ese entonces, para esa hora, hasta su niño tenía que estar ahí. Y ese niño nos tenía que abrir la puerta, pero en fa. Y no. O sea, no pasó. Ya llegó un momento en que nos empezamos a preocupar. Yo le dije, yo me imaginé. Dije, la mujer está ya tirada, desmayada, qué sé yo. Y no, pues, ¿cómo nos va a contestar? Total, plebes, que yo a esa hora era, pues, como a las 12 más o menos. Estaba haciendo un calorón. Pero un calorón de aquellos. Y yo no soporto el calor, plebes. Yo no lo soporto, no lo soporto. Las embarazadas me entenderán. Los bochornos tan horribles que te vienen cuando estás embarazada. Así de por sí, sin embarazo ni nada. No me gusta el calor. Me da, me estresa. Ahora embarazada, imagínense, pues, como a las 500 potencia. Así lo sentía yo. Y le dije a Oscar, ¿sabes qué? Me voy a ir a subir al carro. Voy a prender el aire porque ya no aguanto. Me fui, me subí al carro y todo eso. Oscar se quedó ahí, todavía tocándole. Pues, no, no salió nadie. Entonces, en eso, este, nos subimos al carro. Bueno, él se subió al carro y me dice, no, ¿sabes qué? Pues, yo creo que vámonos, ¿no? Mientras que, pues, no sé, mientras que sale. Yo no sé si está haciendo el baño, bañándose, qué sé yo, ¿no? Total, que ya nos íbamos cuando le hablan por teléfono. Y mi cuñada sí contestó. Sí contestó y, pues, ya le dice, no, es que me estaba bañando, estaba en el baño, no escuchaba. Pero sí, aquí estoy. Y abrió la puerta y todo. Pues, total, que ya, bueno, pues, ahí vamos, ¿no? Nos bajamos del carro. Y ya, pues, nos íbamos acercando y todo. Y, pues, yo abrí la puerta, así como muy sin novedad. Y ya cuando entramos, pues, pues, voy mirando. Así, pues, en cuanto entramos a mano izquierda, estaba una mesita así bien bonita, decorada, con regalos y todo. Bien, bien, bien lindo. Eso fue lo primero que yo miré al abrir la puerta. Yo me enfoqué en lo que me llamó la atención, que estaba acá. Arruinando todo. No, que bárbaro. Uno aquí sube y sube. Que bárbaro. Ay, chunga. Ahora me estamos corriendo mis pies. Que se vayan, que se ven. No, 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 no. Cuando volteo hacia enfrente Veo que está mi cuñada Y está mi suegra Y toda esa sorpresa Y yo me quedé bien sorprendida Número uno Porque no esperaba Que mi cuñada y mi suegra Ya estuvieran aquí O sea, nosotros las esperábamos Hasta el lunes Y las señoronas ya tenían un día Habían llegado una noche antes Y al día siguiente Que fue ese día que les digo Que nos hicieron todo esto Ya habían decorado y todo Pero ellos nos esperaban Hasta la una del mediodía Y nosotros Nosotros bien estrenados Llegamos más temprano Entonces yo las miro Y me sorprendo mucho Muchísimo Porque no las espero O sea, yo sinceramente No las esperaba Mucho menos me esperaba La mesa y el baby shower Y los regalos Entonces nada de eso De verdad Nada, 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 nada De eso Era así como que Oh, va a pasar No Entonces pues muy contentos Me puse muy feliz De verlas De que ya estaban aquí Sanas y salvas Completas Pero sí Estaban así como que ¿Qué están haciendo aquí? Y sentí bien bonito Sentí muy, muy, muy bonito De corazón Porque pues imagínense Yo soy primeriza A lo mejor es el único bebé Que voy a tener Y el hecho de no tener Como un baby shower Como tal Como yo lo había visualizado Cuando me enteré Que estaba embarazada Y todo eso Y que jamás pensé Que esta pandemia Duraría tanto Yo dije No, yo para No sé Julio Agosto Más o menos Yo voy a ir a Guamuchi Lo vamos a hacer Una fiesta bien grande Un baby shower O sea, todo eso Estaba en mi cabeza Porque jamás pensé Que esto iba a durar tanto Estamos a noviembre Y seguimos En focos rojos En muchos lugares Así que mirar esto Que ellos lo habían preparado Ay, yo sentí Tan, 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 tan Tan bonito Me sentí como Bien querida Bien ilusionada De que se hayan tomado El tiempo De haber hecho eso Para la niña Para mí Para Oscar Ay, no sé Ay, yo sentí bien, bien bonito Pero siento que lo que más Me gustó de todo esto Fue verlas Pues que ya estaban aquí Como quitarme ese pendiente Y decir Ay, sí, ya Ya llegaron Ya bendito Dios Están aquí Y nada, please Estuvimos ahí Juntos Yo creo todo el día Comimos Ya en la tarde Abrimos los regalos Fue bien bonito Fue bien, bien, bien lindo Algo que yo no esperaba Algo que pues no Yo no tenía nada De eso planeado Y al menos me quedan Este Me quedan esos recuerdos Me quedan esas fotos Como pueden ver Porque les voy a estar enseñando Obviamente Algunos Algunas fotitos Algunos pedacitos de video Yo no estaba preparada O sea, yo me levanté ese día Me bañé rápido Y nos fuimos a la consulta Y yo ni siquiera me maquillo Yo les he dicho muchas veces Chicas Si yo no hago video De verdad Yo no me maquillo para nada Me gusta mucho andar con mi cara limpia Así que yo llegué Sin ni una gota de maquillaje En pants Ya después fui Y me cambié Porque empezó a hacer mucha calor Entonces me puse un vestidito Así más Más vaporoso Porque les digo Tenía mucha calor Pero no me maquillé Ni nada Entonces mis fotos Yo salgo con mi cara De cansancio Nada de glamour Nada de nada Pero saben Esas fotos me gustan mucho Me encantan ¿Por qué? Porque son fotos Que se dieron en un momento Muy bonito Pues en un momento En el que yo me sentí Muy querida Muy apreciada Así que No me importa Si mi cara se mira toda Así cansada No, de verdad No me importa Son fotos que Que atesoro muchísimo Y que me gustan muchísimo Entonces Así fue chicas Ese día les compartí Algunas historias Entonces Yashi cuéntanos Como que baby shower Que esto que lo otro Pues aquí les estoy contando Ese fue mi baby shower Pequeñito Pero muy 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 lindo Y como yo sé Que mis cuñadas O mis sogras Están mirando este Este video Y estoy tan bien calmada Gracias Gracias Por todo ese día Yo les dije gracias Pero yo traía el sentimiento Aquí claves Aquí aquí Yo les dije Es que yo miraba todo Y me daban muchas ganas De llorar Porque yo quería Que estuviera mi mamá Y también Que estuviera mi papá Que estuvieran mis hermanas Y yo les pasaba fotos a ellas Y ellas chille chille también Porque pues yo sé Que ellas quisieran estar conmigo Pero bueno Ese es otro tema Pero muchísimas gracias Muchas gracias a mi suegra Muchas gracias a mis cuñadas A mi cuñado A mis sobrinos A todos por estar ahí Por acompañarnos Por los regalos Por la atención Y por el gesto De verdad Muchísimas gracias Apreciamos muchísimo 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 Que se hayan tomado el tiempo De haberlo hecho Nos hicieron sentir Muy muy bien Al menos a mi Me hicieron sentir muy muy bien Nada chicas Pues ese fue El chisme Ese fue el mitote Cuéntenme Ustedes les han hecho Algo así Alguna fiesta sorpresa A mi no Es la primera que me hacen Y se siente bien 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 lindo Así que yo Y mi bebé De casi 40 semanas Aquí está abajo Les mandamos Un besote Y estén al pendiente De todas mis redes sociales Porque por allá Les voy a estar anunciando Cuando esta niña Le dé la gana De salir al mundo Les mando Un besote Y nos estamos viendo En un próximo video Chao 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 chao